bueno mecánico y quien está viendo ahí recogiendo tapaculo tapaculo no lo conoce bueno yo no sé en su país como le dije pero en el mío le dicen tapaculo no me lo conozco por cablote eso déjeme terminar de coger porque lo voy a vender porque la mara de salvador compra lo que es de salvador y luego el tapaculo salvadoreño lo voy a pintar a vos te gustan porque son tapaculo si porque tapan si tienes curdo lo tapan y si no tiene también lo destapan si pues si les gustan los hombres se come dos de éste lo tapa y ya no va a andar cagando y todos los mierdas hablas si me terminaron